Es muy importante la presencia de la música en un templo, en todas las religiones, pero en la nuestra, en nuestra iglesia católica, pues es muy importante esa música y no la música solamente, sino la música acompañada por instrumentos. Esto es una herencia judía, cuando nos hablan de los salmos, que se refieren al canto, pero curiosamente cuando se tradujo la Biblia hebrea al griego, la palabra zamir, que es el salmo en hebreo, se tradujo por salen en griego, que significa puntear. Es lo que hace una persona que está interpretando la música con el arpa, con la cítara. De hecho, los mismos salmos, el salmo 92 y el 71, nos hablan, por ejemplo, con arpegios sobre arpegios de cítara, con arpa de descuerda y laude. Es decir, los mismos salmos ya nos están diciendo que se utilizaban para apoyar el canto local. Evidentemente, el cristianismo asume esa tradición y toma como dos vertientes. Por una parte, Oriente, el Oriente Cristiano, donde se basa prácticamente la música vocal. En Occidente, es verdad que la música vocal sigue teniendo mucha importancia, con el gregoriano, con la polifonía después. Nos acordamos del Papa San Gregorio Magno, en el siglo VII, cómo se inventa la Escola Cantorum, ese grupo de personas que cantaban en la iglesia. Y la voz, la voz se va a mantener, y todavía hoy, como el principal instrumento de la música en la liturgia. Pero es verdad que a partir del siglo XI se incorpora un instrumento, un instrumento que va a ser fundamental, que ya lo conocían los romanos, que los bizantinos lo utilizaban en las ceremonias imperiales. Ese instrumento va a ser el órgano, el órgano de tubos, que se convertirá en el instrumento por excelencia para acompañar el canto litúrgico. Ya se le considera como un objeto litúrgico, ya desde el siglo XI, pero cuando se sanciona ese carácter sacro, será cuando Santo Tomás de Aquino, el gran maestro de nuestra teología, pues nos habla del órgano, en un comentario a un salmo, diciendo que es el instrumento que consigue que con su sonido, el afecto del hombre sea arrebatado a lo celestial. Esa frase misma será utilizada por el concilio Vaticano II. Pero también después vemos que se generalizan otro tipo de instrumentos. La misma congregación de los ritos nos habla de esa validez. El problema es cuando podemos preguntarnos qué instrumento es el más adecuado para acompañar el canto litúrgico. Es verdad que en nuestra tierra se ha generalizado la guitarra, no el uso de la guitarra. Es un instrumento muy de nuestra cultura. Se aprende relativamente fácil, aunque hay que decir que para tocar bien la guitarra no es tan fácil, ¿verdad? Pero no todos defienden la presencia de la guitarra. ¿Es legítimo que se utilicen otros instrumentos? Bueno, pues nuestra catedral se convierte en prueba de que sí, ¿no? En nuestra catedral están los dos grandes órganos, el de la epístola y el del evangelio. Curiosamente, los tubos, si se fijan bien cuando vayan a verlos, tienen cara humana. Bueno, humana o a veces hasta de pequeños monstruos, ¿no? Por donde sale la boquilla del tubo, ahí tienen una carita, ¿no? Parece que es una cosa muy singular de nuestra catedral. Luego hay otro más pequeñito en el sagrario. Y luego hay un gran instrumento del que hablaremos otro día, el instrumento más grande de toda la provincia, por así decir, que es el campanario. No podemos olvidar que el campanario se convierte también en un instrumento musical. Pues mide 55 metros de altura, nada más y nada menos, ¿no? Pero luego aparecen otros instrumentos que son reflejos de esa historia, ¿no? De esa historia. Curiosamente, ya el mismo 29 de junio de 1236, es decir, el día que se consagró la antigua mezquita como iglesia, ya sabemos que se cantó el Tedeum. Es decir, ya en ese momento se empieza a cantar, ¿no? Y luego lo vemos representado en muchos instrumentos por toda la catedral, ¿no? Tenemos la arpa del rey David, si se fijan en el trasaltar, están los profetas y los reyes. Bueno, pues allí hay un rey David con su arpa de diez cuerdas. Luego las bóvedas del crucero, del coro, están llenos de angelitos que portan pequeños instrumentos en sus manos. Pues llevan instrumentos de cuerda, de viento, incluso unos pequeños organitos, que eran los órganos de mano, que se utilizaban en las procesiones, etc. E incluso aparecen partituras. Y luego en la sillería, también de la que hablaremos otro día más especialmente, pues sí que aparecen algunos instrumentos. Hay personajes a veces muy extraños que están portando instrumentos en sus manos, están interpretándolos. Y luego hay dos personajes junto a los relojes, es decir, ya cerca de la reja que separa el coro del crucero. Hay dos personajes que están tocando dos instrumentos. Uno es una viola de gamba, otro es un fagot, o más bien quizás será un bajón, que es el antecesor de ese instrumento. Bueno, pues todo esto nos está diciendo que efectivamente la iglesia se ha estado interpretando música con instrumentos desde muy antiguo. Y no solo el órgano, porque ya en el siglo XVI se crean las capillas musicales. Y las capillas musicales estaban formadas por ministriles que tocaban instrumentos de viento, como la chirimía, el sacabuche, la corneta, el bajón del que hemos hablado, y también a veces de cuerda. Eso nos está hablando también de cómo la catedral se convierte en una diócesis, y es la nuestra también, en el centro de la música, es decir, de la creación musical. Aquí había durante toda la Edad Media, la Edad Moderna, pues había organistas, había ministriles, había violinistas, como Juan Pompeyo, había cantores, estaban los mozos de coro, que eran los niños, todos ellos al servicio de la liturgia. Y fueron muchos los maestros de capilla que enriquecen nuestro acervo cultural. En el archivo de la catedral se conservan miles de documentos musicales, los grandes cantorales, algunos muy antiguos, pero también otras composiciones musicales, realmente muy interesantes. Pero también en las parroquias se utilizaba ese tipo de ministriles, en esos casos, aunque había un organista ya en nómina, pero se utilizaba normalmente a ministriles contratados para la ocasión, sobre todo para la fiesta del Corpo que acabamos de celebrar. Pero lo interesante es que no se trata solo de una cuestión del pasado. Hoy día la catedral sigue utilizando la música instrumental todos los días, con el órgano, ¿no? Tenemos maestros de capilla, chantre, tenemos una orquesta y un coro magnífico. Es decir, la música sigue estando muy presente en nuestra catedral. Nuestra catedral sigue siendo un centro musical de primer orden para la ciudad. Bueno, pues ya que hemos hablado de los instrumentos, hoy quisiera plantear otra pregunta para el próximo programa. En este caso nos vamos a la representación del arte también en las paredes de nuestra catedral y vamos a hablar del trampantojo. ¿Qué es un trampantojo? Ya hablábamos de él cuando nos referíamos a la capilla del Espíritu Santo. ¿Dónde hay un gran trampantojo? Es decir, una trampa al ojo en nuestra catedral. Está cerca una pista de la pila bautismal. ¿No vale decir cualquier pintura que también es un trampantojo? No, cualquier pintura no nos vale. ¿Cuál es el gran trampantojo que hay en la catedral? Pues quien lo sepa puede escribir un mail al patrimonio cultural arroba diocesidecordoba.es o un whatsapp al número 672-606072, el dintel, poniendo el nombre de pila y el mensaje. Que Dios os bendiga a todos.